¡Falta muy poco para que inicie el Campeonato Mundial de Atletismo que se realizará en Beijing, China del 22 al 30 de agosto y en el que, por supuesto, Colombia estará presente con una nómina de 13 deportistas, los mejores en sus disciplinas y que buscarán hacer la mejor presentación de nuestro país en estas justas. Ciro Solano, vicepresidente del Comité Olímpico, será el jefe de la Comisión Colombiana en China y habló con nosotros sobre las expectativas que se tienen de cara al certamen global. El Mundial de Atletismo, como el nombre lo dice, está todo el universo en la China, los 205 países afiliados a la Federación Internacional de Atletismo. Colombia lleva a 13 deportistas, hemos sido más exigentes que en otras oportunidades, además de la marca mínima y hubo un seguimiento técnico y la Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Atletismo, solamente seleccionó 13 atletas. Y esta oportunidad no quisimos aplicar el hecho de solamente participar, sino además de participar, competir. Y yo creo que algunos de estos atletas van a ser protagonistas en unas 3, 4 pruebas. Esperemos que la gran mayoría mejore sus marcas personales. Eso significa que van a cumplir en este campeonato del mundo. Hay un hecho histórico que desde ya se presenta para nuestro país y es la participación por primera vez de un deportista colombiano en la modalidad de heptatlón. Se trata de Evelis Aguilar, sobre quien el directivo expresó lo siguiente. Para el atletismo colombiano, cuando es la primera vez, después de muchos años de historia, llevar a un atleta en un programa múltiple, eso significa avance. Y bueno, ser campeona sudamericana, ahora en los Panamericanos tuvo un reuso cuarto lugar. Rompió una marca histórica de su probabilidad de Córdoba desde el año 1992 en Sevilla. Y la ha batido dos veces consecutivamente. Y yo creo que en Beijing también va a ser una tercera oportunidad y creemos que va a pasar la barrera a los 6.000 puntos. Evelis también estuvo con nosotros. Nos contó cuáles son sus objetivos, cómo se ha preparado para llegar a ellos y cuáles son sus sensaciones antes de encarar la cita mundial. Mi expectativa, hacer una buena marca, hacer 6.000 puntos, que es lo que más quisiera ser. Hemos estado trabajando en las pruebas, ya que cuando hice el récord no mejoré en todas las pruebas, sino que estuve muy estable. Entonces hemos estado trabajando en eso para poder mejorar en todas. Y bueno, así no sé, siento adrenalina, o sea, siento como esas ganas de ir a competir, de estar allá en este estadio donde está lleno. Me emociona mucho, entonces me... Estamos seguros que nuestro país cumplirá una gran actuación en este campeonato mundial y aquí está la invitación oficial para que sigan la más completa información del mismo junto a nosotros. Hola Deportenet, un mensaje que me miren, que me vean en el mundial para que me den todo su apoyo y pueda ser una buena marca. Felicitar a Deportenet, que es una página que está contribuyendo al crecimiento del deporte colombiano y para estar bien informado, obsérvela y ahí vas a ver todas las incidencias del campeonato mundial Pekín o Beijing 2015.